Buenos días. Buenos días. Qué pena con ustedes. La agora me estaba metiendo en otra que no era. Otra sala que no era. Bueno. El día de hoy, recuerdo, pues, teníamos un ejercicio. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? ¿No lo pudieron hacer que el de la unidad? ¿O queda de premio? ¿O queda de premio? Por favor, me contestan. Los escucho. Hay más o menos, profesor. O sea, que ese más o menos no lo hicieron. Así me dice mi hijo cuando... ¿Cómo les fue? Bien. Más o menos, papá. Y pierde cinco materias. ¿Qué? A mí a usted le parezca que esté bien realizado el ejercicio. Bueno, y hoy teníamos un compromiso. Hoy teníamos quiz. Quizecito. Pero vamos a hacer un quiz de manera diferente. Para que no diga que no se les quiere. Que voy a la Selección Colombia. Entonces, para que estén contentos. Mirando el partido. Ustedes que son futboleros. Hoy vamos a hacer una actividad. Y la vamos a hacer actividad grupal. Grupos de dos personas. Si la quiere realizar solo. También la puede realizar solo. ¿Cierto? Profe, de tres. Sí, señor. Ustedes dos y Dios. ¿Sí? Si son ateos, solo los dos. Pero máximo dos personas. Dos personas. No metan a Dios en el precio. Porque después les va mal. Y se vuelven ateos. ¿Cómo me van a enviar ese quiz? Póngale cuidado. Póngale cuidado. Cuando usted graba en Java. Un ejercicio. Usted tiene una carpeta completa. ¿Sí o no? Entonces, la carpeta me la van a comprimir. Y me la van a aplicar al correo. Pero tiene que ser comprimida. Porque yo no puedo abrir un archivo de Java. Sin todas las carpetas que tiene. ¿Entienden? A mí me toca descargarlo. ¿Sí? Y abrirlo directamente desde el Beans. Y me van a... En el correo me colocan dos fotos. Una del código y otra de la ejecución. ¿Sí? ¿Es clara esa parte? Señor. Listo. Entonces, por favor. Punto y aparte. Punto y aparte. El ejercicio. Punto y aparte. Escribir un programa. Escribir un programa. Para calcular el factorial. Escribir un programa para calcular el factorial. Y calcular e imprimir cada uno de los términos que se van sumando. Punto seguido. Leer. Leer. Leer el ángulo. En grados. Leer el ángulo. En grados. Coma. Pero considerar que los ángulos. De las funciones trigonométricas. Pero considerar que los ángulos. De las funciones trigonométricas. Se deben expresar en radiales. Se debe expresar en radiales. En la mayoría de los lenguajes de programación. Entre paréntesis. Pi radianes. Igual a 180 grados. Pi radianes. Alguien que me escribe al grupo. Para enviarles un apocito de ejemplo. De la ejecución. Por favor. Que tengo como mil grupos. Gracias. Entonces miren el ejemplo que les envío. ¿Ustedes leen el ángulo en grados? 60. ¿Sí o no? El porcentaje de error. Es. Cuando digo porcentaje de error. Es. ¿Cómo se va a representar? Abajo está la función trigonométrica. O 0 de X real. 0 puntos que. Esos son fijos. ¿No? Esos son números fijos. Y abajo está el número de N. Entonces miren. Cuando N vale 0. Cuando N vale 0. El coseno de X aproximadamente es 1. Y la diferencia. Es 0.5. Cuando N vale 1. El coseno vale 0.45. La diferencia es 0.04. ¿Sí o no? Cuando vale 2. Vale 0.5. Y la diferencia es 0.001. Y así sucesivamente. Quiere decir que el programa. Le va a mostrar N. Debe pedir N. Cierto. Debe pedir N. Debe pedir el ángulo. Y debe ver el porcentaje de error. Para que puedan hacerlo. Hacer el programa. ¿Lo entendieron? Listo muchachos. A trabajar. Lo que pasa es que no son dos ejercicios. Son dos cálculos. ¿Qué me pregunta Juliana? Profesor, son dos ejercicios. No, son dos cálculos. ¿Sí? El primero es el factorial. ¿Cuál es el factorial de un número? Ajá. ¿Y el otro? Y calcular e imprimir los términos que se van sumando. ¿Listo? Por favor, inicie. 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 ¿Qué nos pareció? Inicie. Gracias. El ejemplo que les está mostrando es solamente para hallar el ángulo. Ahí falta calcular el factorial, ¿no? ¿Qué es el factorial? De n. De n. Ahí solamente le está mostrando para colocar el número en radianes, pero falta hallar n. Entonces usted dice n factorial de 5. Entonces le tiene que decir 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El resultado del factorial es y le sale la tablita que les estoy mostrando. ¿Qué es el factorial? ¿Sí me entendieron o lo visualizo en el tablero? Mejor en el tablero, profesor. Un momentico, entonces. Luz con la. ¿Visualiza? 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 en el tablero listo, entonces el programa le va a pedir n cierto este n hace relación al número factorial, entonces usted le coloca 5 cierto, le va a pedir el ángulo en grados el ángulo usted coloca 60 si, ¿está bien conmigo? entonces aquí cuando le coloque 60 entonces usted va a colocar no sé, puede imprimir lo que yo le mandé es de ejemplos entonces no sé si de pronto se confundieron con eso entonces le va a decir n es igual o factorial factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 eso me haría 2 6 6 por 4 24 por 5 120 listo ahora el ángulo entonces el ángulo serán todas las operaciones para volver ese ángulo en radianes teniendo en cuenta que pi es pi radianes en 180 grados ¿sí? entonces usted tiene que convertirlo pero así usted no lo puede imprimir ¿cierto? usted no lo puede imprimir así usted no lo tiene que convertir ¿cuánto vale pi? yo me recuerdo matemática de la barra 3.1415 3.1415 3.1415 entonces habrá que convertir ese ángulo y ese ángulo por decir algo ejemplo me dé 80 75 ¿qué? ¿listo? ¿entendido? o sea profe o sea en el ángulo no más se hace la conversión a pi radianes nada más no más no más aquí no hay que hacer de pronto como como los puntos no no y eso del coseno y eso en el ejemplo no es o sea no no se hace ni nada no el ejemplo el ejemplo que les mandé es como convierte de de trigonométrico a ángulo entonces en el ejemplo si usted lo nota dice cero el coseno es uno ¿sí o no? y después lo convierte eso es un ejemplo de como lo están convirtiendo pero no tiene nada que ver aquí porque es que en el ejemplo aquí nos están pidiendo ese factorial ¿cierto? del número ¿vale? listo señor lo que no entiendo es lo de diferencia la diferencia dice que se van sumando no pero es que diferencia eso es de la imagen sí eso es de la imagen ahí no tiene nada que ver y el error tampoco ¿cierto? no el error tampoco mire donde dice x donde dice error es esto tienen que pedir el valor de n para convertirlo en factorial y tienen que pedirle el ángulo porque el ejercicio dice que deben pedir dos variables una en grados y la otra para llegar en factorial ¿sí o no? sí señor listo eso es esto lo donde dice error o sea la imagen es de guía para que usted imprima no es que la tiene que hacer así porque es que la imagen no dice nada de factorial es más la voy a borrar ahorita para que me confundan ¿hasta ahí claro? sí señor listo hasta después la imagen Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchachos, pregunta de millón. ¿Quién hizo el ejercicio de palíndromo? Pues yo intenté hacerlo, profesor. ¿Señor? Yo intenté hacerlo. Pues sí, lo intentaste, pero lo hiciste. Pues ahí lo tengo, no sé si le parezca. Listo. Listo. Entonces, el que hizo el ejercicio de palíndromo me lo envía ya, ya al correo. Y le subo 0.3 en el previo. Ya. El que no lo hizo, pues no pasa nada. El que lo hizo me lo envía ya, pero ya. Gracias, profesor. NADA. Tocaba comprimirlo, ¿verdad? Profesor. NADA. Pokem rowero. Sí. Él sucede. Tocaba comprimirlo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro, claro que sí. Vamos. Listo. pero envíame un correo de recordación porque ya me calificó el deparito que no recoloco la ropa Gracias por ver el video 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 ¿Listo? Gracias. 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 Muchachos. El que va terminando puede ir saliendo. Eh. Nos vemos. Dios mediante el día martes. Martes. Con todas las pilas. Las pilas puestas. ¿A qué correo me enviaste? A un día. ¿Cómo? ¿De la web? ¿MamOkay? ¿Y el otro día? ¿Están bien? Gracias. 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 Gracias.